Muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, prensa, radio y televisión. Es inconcebible lo que está ocurriendo hoy en mi provincia. Es tan doloroso el ponerse en lugar de esas madres que lloran desesperadamente la muerte de sus hijos, de sus familiares, inocentes, personas que son víctimas de una guerra que ya era previsible. Una guerra que inició hace rato y que se había controlado. Una guerra que no puede ser que tenga como rehén en este momento al pueblo de Limón. Y una guerra que se está extendiendo al resto del país y es la guerra del narcotráfico. No puede ser que se haya descuidado la política de seguridad y sobre todo que sea Limón el que tenga que poner las víctimas para que haya mayor atención. No puede ser. Tenemos que poner de nuestra parte, yo creo que todos estamos de acuerdo, en aprobar la legislación que se requiera. Pero también exigirle al Poder Ejecutivo que haga lo que debe hacer. Existir.